Hey, estamos llegando a Megacentro Me cuentan que hay más de 7 personas ahí Así que vamos a disfrutar muchísimo Con la gente en Megacentro, ¡Dominos! Se acabamos de disfrutar muchísimo, ya lo saben ¡Pero es quién! Y aplaudir Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar De gritar ¡Con la mano para arriba! ¡Con Kanki Maria, con Kanki Maria! Este-este-este-este es el momento Que todos queden con su madre ¡Con la mano para arriba! ¡Andora! No hay oposición, no te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes la razón y no hay oposición Y cuando baila, baila, tú bailas Esto no es un adiós, eso va a estar luego porque nos vemos en el próximo video